¡Hola amigos! Sí, como siempre, bienvenidos al canal, bienvenidos a Seto Corsa en consolas, bienvenidos a Seto Corsa en Xbox One. Vamos a echar nuestra primera carrera con el Lamborghini Huracán GT3 en el circuito de Muguelo. Vamos a ver el tema de las ayudas y todo eso. Como estáis viendo en difícil, misma clase, 15 rivales, 5 vueltas. Tema de ayudas. El embrague me lo voy a poner automático. No tengo un embrague con estos pedales. Tuve más de fábrica, 0% control de estabilidad, daño al 100% del gasto en neumáticos y de combustible. ¡Comenzamos! Como me da a mí que la carga va a ser bastante lenta. Vamos a hacer un corte y ahora cuando esté cerca del 90% vuelvo de nuevo. Bueno, 95% sólo me queda, un 5% ya. Y bueno, pues con muchas ganas, ¿no? De probar qué tal funciona la IA. No he corrido ninguna carrera todavía. He estado probando en práctica distintos coches y muy buenas sensaciones al volante. He tenido que bajar el Ford Feedback, mucha vibración, mucha fuerza de respuesta y la verdad es que cansaba mucho los brazos. Así que he bajado los parámetros entre 60, 40 y 50 y mucho mejor. Bueno, así es gráficamente Assetto Corsa en consolas. Luce bien. Ahora hablaremos. Empezamos. Bueno, no os he dicho nada. La salida es simplemente meter la marcha. Tengo que probar si a distintos rangos de revoluciones se sale mejor o peor. Era la primera salida que hacía. Estamos en el circuito de Muguelo. Un circuito que hacía muchísimo que no rodaba en el en un videojuego. Y me ha encantado. Está rodando en las prácticas y una maravilla. Le vas cogiendo mucha confianza al coche. No me ha parecido excesivamente exigente, por lo menos este Lamborghini. Y bueno, pues pasa apurando cada vez más los pianos. Con el control de tracción en 0 o en 1, que es como se lleva de fábrica, pues el coche se mantiene bastante bien. Siempre que no lo fuerces demasiado. Y ahora que tal se comporta en este nivel difícil, estamos ganando posiciones con facilidad. Pues se está rodando bastante bien la IA, eh. Fíjate que habitualmente es bastante criticada en PC. Y por lo menos parece que tiene un ritmo estable, que no se queda muy retenida en las frenadas. Sí que se nota mucho en este tipo de curvas, cuando tiene que mover todo el escenario. La consola se ve que no puede con ello y la tasa de frames recae un poco, eh. Es decir, no son 60 frames estables, lo notáis enseguida. Y de ahí quizás peca un poco el juego de falta de sensación de velocidad, ¿ves? Que va un poco retenida en la imagen, sobre todo si te fijas por los laterales, cómo pasan los árboles. No son 60 frames fluidos. Y ahí peca un poco gráficamente, pues bueno. Habitualmente, como estoy acostumbrado a jugar con pistas de cabina, pues no es algo muy distinto a lo que ya he visto en Project Cars. Aunque en Project Cars se ve ciertos detalles. Pero bueno, en principio luce bien. Lo que sí que me gusta como luce es el tema de los pianos, la pista, con las marcas que tiene de neumáticos y frenadas. Y en el momento que estás corriendo, te olvidas un poco del aspecto gráfico, eh. Estamos cogiendo aquí el décimo, me están aguantando bien. Es decir, son competitivos, me está gustando. Me está petardando mucho el logro desbloqueado. Completo una vuelta en el modo carrera. Lo veis, es la primera vez que estoy corriendo. Lo único que he hecho son las prácticas. He probado un GT2, he probado el Audi R8. Y quería hacer la carrera con este Lamborghini. Me ha resultado un coche realmente muy bonito. Y que la verdad no me resulta bastante exigente. Me esperaba un juego por lo menos más difícil. Pero si vienes de jugar a Project Cash, no cambia demasiado los conceptos de cómo frenar, cómo girar, cómo acelerar. Vamos a por ese Mercedes. Los coches sí que tienen sensación de tener bastante agarre. Ahí, por ejemplo, he cogido esa curva en segunda. Creo que lo tengo que hacer en tercera. Tienen bastante agarre. Se les puede meter bien en la curva. Una cosa muy importante. Yo que juego con el volante, os he dicho ya que he bajado los valores. Que juegue con un Logitech G920. Que tener en cuenta que no se pueden regular las opciones, los parámetros. No puedes recalibrar ni los volantes ni los pedales. El G920 tiene un pedal de freno excesivamente duro. Habitualmente en otros juegos, ostias, espérate, que se me meten por dentro. Se me ha colado. Me ha abierto muchísimo. Y es que hablar y conducir en un circuito prácticamente nuevo, pues cuesta. Bueno, lo que os iba diciendo. Como mucha gente regula el pedal de freno a un 60, 70%, un 40% porque está muy duro y no llegan al final. En este juego no existe esa opción. Entonces, hay que apretar mucho ese pedal de freno de Logitech. Vale, vale. Se ha ido por fuera. Tenemos la posición ganada. Seguimos decimos. Y entonces, pues, está jugando con una persona que tiene el Logitech. Y con muchísimos problemas para regular bien la frenada porque está tan duro el pedal del freno. Y no existe esa regulación, esa calibración del pedal. Que, bueno, pues sus sensaciones han sido malas con los pedales, pero igual muy buenas con el volante. Luego también he leído críticas sobre que las posiciones en el lado izquierdo no funcionan. Sí funcionan. Funcionan cada vez que pasamos por meta. Digamos que es la diferencia en el paso por meta. Luego a la derecha, donde veis que pone posición 10, 3 de 5 vueltas. Eso es siempre información en tiempo real. Pero lo de la izquierda simplemente es la diferencia en tiempo. Lo que es el gap en el paso por meta. Se me ha escapado el décimo. Bueno, el noveno. Así que mirad a la izquierda. Pues que se me meten por dentro. Han dado un toque por detrás. Me han sacado. Bueno, vamos a continuar. Bueno, nos hemos quedado muy atrás. Un par de décimo terceros, ¿eh? Pues me vuelven a coger el interior. Me cojo esta curva muy abierta. A ver qué tal funciona el rebufo. Nos va a dar tiempo a probar de todo ya en esta carrera de 5 vueltas, ¿eh? Estamos viendo en la IA si funciona el rebufo. Como me han sacado de la pista. Bueno, pues con el interior ganado mantenemos nuestra decimotercera posición. Y gráficamente lo que es la cabina, pues la veo bien. Lo que pican son la parte de los escenarios del circuito, ¿no? Es decir, los árboles, algunas gradas. Pero con lo demás, vas conduciendo y te olvidas de todo. Sí que se nota que... No sé si es tema de resolución o qué, pero... A veces no se ve la imagen del todo limpia. Sobre todo es un poco el tema del frenrate. Acaba molestando un poco. Por ejemplo, Project Cars. Que digamos que tampoco tiene un frenrate totalmente estable. Va mucho más fluido que esto. Pero la sensación es poner el volante. Configurar el force feedback un poco más flojo. Muy buenas. Es decir, pisas un piano. Se nota mucho sobre la carretera. El force feedback está actuando. Yo por lo menos noto una pequeña vibración. Es como si las ruedas realmente estuvieran sobre el asfalto. Me están achuchando mucho, ¿eh? Ahora ha frenado demasiado pronto. No tiene hueco, ¿eh? No tiene hueco y al final me he tenido que abrir. Hay que cogerle un poco el truco a cómo tirarse los pianos. Con qué velocidad puedes entrar a la curva. Ya os digo, está practicando un poquito. No mucho más. Es decir, una hora. Llego con el juego prácticamente. Y lo estoy notando mucho, ¿eh? He empezado muy fuerte. Pero después del golpe. Vamos perdiendo posiciones. Y la IA en este nivel difícil. A ser un novato. Muy buenas sensaciones en ese aspecto. Hay que acostumbrarse un poco al tema del agarre que tiene. Sobre todo el poder meterle mucha dirección a los coches, ¿eh? Porque a lo mejor reduces y ves que si... Soltando un poco de gas el coche entra en la marcha alta que llevaba. Es que voy concentrado conduciendo, ¿eh? Estas son las sensaciones que me ha dado el juego en estas primeras vueltas, en esta primera carrera. No he probado para nada todavía en modo carrera o en modo trayectoria. Hay eventos en modo carrera. Que lo iré probando. Iré subiendo seguramente alguna prueba interesante al canal. En el modo online, pues todavía no he entrado a jugar. Sí que he visto cómo van las opciones. Son salas públicas a las que puedes acceder. Te pone cuánto ping tienes. Cuántos jugadores hay. Si está en clasificación o no está en carrera. Son salas habilitadas por punos, digamos. Pues hemos terminado la carrera y... Sigo teniendo el control del coche. Vale. Ha saltado directamente a boxes. Vale, ya está. Un poco brusca la transición, ¿eh? Entre el final de carrera y resultados. Y bueno, pues aquí estáis viendo décimo cuarto, ¿eh? Al final he quedado bastante atrás. Habíamos empezado muy bien. Cinco vueltas al circuito de Muguel. Un circuito que me encanta. Y muy buenas las sensaciones con el volante. Pienso que el juego tiene que mejorar en algunas cosas. Como en las opciones de la calibración de los pedales y el volante. El tema de las salas online. Que no sean solo públicas. Que haya posibilidad de salas privadas. Y bueno, sobre todo un poco la tasa de friends. Que el juego ahí sí que se ve un poco débil, digamos. Es su punto débil. Lo demás, pues de momento muy buenas sensaciones. Bueno, ya os digo, es muy pronto. Quiero subir un vídeo, pues muy temprano de primeras sensaciones. Y nada chicos, espero que os guste como siempre. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos.